No se pierdan los 5 mejores goles en la jornada número 3 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Empezamos por el 5 por Lolo Suazo, de blanco, jugando el Pozo de Murcia ante Pescados Vurela. Y este es el gol por toda la escuadra de Lolo Suazo. Vaya golazo tremendo. Espectacular esa pierna izquierda de Lolo Suazo, 0-2. Finalmente se llevaría su equipo el partido, 0-4. Uno más arriba, Carlos Anós, quien si no, un habitual en el Fútbol Sala Nacional con una pierna derecha estupenda y con un escuadrazo que significaba el empate a 2 entre Peñíscola y entre Azcar Lugo. Peñíscola empataba el partido con ese golazo de Carlos Anós. Ahí está el reverso, pierna derecha y el balón que se cuela por encima de las manos del portero de Azcar. Uno más arriba, pista azul, pabellón Cajamaldiz. El gran partido de la jornada. Se jugaba entre Inter Movistar y FC Barcelona y así abrió el marcador, así abrió el partido Inter Movistar. Esa pierna derecha de Rafael Rato y lo celebraba. También solidario, como no, el gol. Es el mejor, el número 3 de la jornada. Se cuela entre los tres mejores. Este derechazo espectacular ante el que no puede hacer nada. Paco Sedano, el portero del FC Barcelona. Golazo de Rafael, que se cuela en el número 3. En el número 2 hay que ver a Dani Salgado. Hay que ver una jugada de equipo perfecta, precisa. Didac para Dani Salgado, para su cabeza, que con los dos pies en el suelo solo tiene que girar el cuello y marcar el segundo mejor gol de la jornada. Espectacular el gol, qué bonito, qué plasticidad. Aunque este no se queda atrás, el número 1, el de Chus, el de Santiago Futsal. Hace todo esto, un pase perfecto de Palomé, que la controla con la derecha, la pega con la izquierda y marca el gol. El mejor gol de la jornada, el que hizo Chus, el jugador de Santiago. Reverso y gol, el mejor gol de la jornada.